¡Vamos! Solo en la ruta de mi destino sin el amparo de tu mirada Soy como una ave que en el camino rompió las puertas de su cantar Cuando no estás la flor no perfuma Si tú te vas me vuelve la bruma Él se usa la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción Cuando no estás mueve mi esperanza Si tú te vas lleva mi ilusión Oye Mi lamento Te confío al viento Todo es dolor Cuando tú no estás Nace la aurora resplandeciente Clara mañana bello rosa Brilla la estrella canta la fuente Ríe la vida ¿Por qué tú estás? ¿Por qué tú estás? ¿Por qué tú estás? Cuando tú estás La flor no perfura Si tú te vas Si tú te vas Me envuelve la bruma Esa es la sal La fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando tú estás Cuando tú estás Muere mi esperanza Si tú te vas Se va mi ilusión Oye Mi lamento Que confío al viento Que confío al viento Que confío al viento Todo es dolor Todo es dolor Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás He visto Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias.